Ayer se cumplieron dos semanas del terrible crimen, el ataque en contra de integrantes de la comunidad LeBarón en Bavispe, en el estado de Sonora, casi en los límites con Chihuahua. Y bueno, en este contexto se ha anunciado que una caravana de integrantes de la familia LeBarón planea viajar esta semana desde la comunidad de La Mora, en Sonora, a Washington, buscando reunirse con el presidente Donald Trump a fin de solicitarle apoyo para garantizar la paz tanto en México como en Estados Unidos. Para hablar de ello, le agradezco mucho a Julián LeBarón, activista, miembro de la comunidad LeBarón, con quien hemos platicado ya varias veces, que me tome nuevamente la llamada telefónica. Julián, gracias por estar nuevamente con nosotros. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Bueno, cuéntanos un poco sobre este planteamiento, esta caravana para viajar a Washington. ¿Sabes qué? Eso fue algo que plantearon unos senadores de la Cota del Norte y creo que de Utah para la familia Miller y algunos de los familiares de los que fueron asesinados en La Mora. Pero al parecer hubo algunas diferencias en la familia, algunas discusiones y al parecer lo han cancelado. Está cancelado entonces. Bueno, pues vamos a estar pendientes de ello, por supuesto. Y quisiera preguntarte así mismo, Julián, pasadas dos semanas y ya conocido el hecho de que el FBI está participando en las investigaciones, ¿qué avances hay de lo ocurrido hace dos semanas allá en La Mora? Pues no sabría decirle avances en la investigación, pero lo que sí sabemos es que existe un video que tomaron los mismos sicarios que atacaron a Ronita y pues al parecer eran como 12 personas vestidas de negro de manera militar y bajaron el cerro gritando, quémelo, quémelo. Este video habría sido, digamos, pues confiscado por las autoridades en el curso de la investigación, es lo que se debe entender. No tengo idea, yo nomás sé que algunas personas en La Mora lo vieron y lo tiene la Guardia Nacional. Lo tiene la Guardia Nacional. Y esto probaría, pues que no fue un, que no fue, digamos, un episodio fortuito, que no fue una equivocación, que más bien habría una intención concreta de hacerle daño a esta familia. Pues yo creo que esa es la razón por la que lo decimos, porque no queremos que se siga diciendo lo que no se conoce o lo que es falso. Ya, bueno, por otro lado, déjame preguntarte sobre las declaraciones del presidente López Obrador, en el sentido de que, pues continúa la investigación, dijo hoy en la mañana, y que también estaría dispuesto a reunirse con familiares de las víctimas. ¿Hay algún contacto con la presidencia de la República a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que se dé este encuentro, Julián? De eso yo no tengo conocimiento, y obviamente, pues tampoco soy el familiar más directo. No soy ni esposo ni papá de las víctimas. Soy primo de dos de las mujeres. Sí, pero bueno, en todo caso está este ofrecimiento, y no sé si desde tu punto de vista esto, pues ayuda, digamos, en por lo menos mostrar la disposición de las autoridades de que esto se investigue, se aclare. Mira, yo creo que es muy importante decir esto, que desde que asesinaron al hijo de Javier Sicilia, y a sus amigos, y a mi hermano, en el 2009, nosotros hemos marchado por todo el país y hemos conocido a miles de víctimas de la violencia, y yo personalmente nunca he conocido un plazo que se esclarezca y que se hagan responsables a las personas que cometieron el crimen. Entonces, pues obviamente está colapsado el sistema de justicia y el sistema de seguridad en el país, y yo no creo que esto se va a resolver a no ser que nos unamos los ciudadanos para reestructurar estas instituciones de tal manera que funcionen, que no pueden seguir cobrando por unos servicios que son nulos y que hacen lo contrario de lo que deben de estar haciendo. Ir a participar cada seis años en las elecciones no puede seguir siendo la única voz que tenemos como ciudadanos. En ese sentido, Julián, pues la iniciativa que ha expresado Javier Sicilia a través de sus cartas abiertas que tú perfectamente conoces y teniendo en cuenta tu relación de más de 10 años con Javier, ¿qué me puedes comentar de esta iniciativa de realizar una marcha probablemente el año que entra para exigir resultados en la acción gubernamental, la acción oficial en contra de la violencia criminal? Pues yo creo que tenemos que hacer algo porque el país se está descomponiendo, ha habido más de 30 mil asesinatos y entre las víctimas hay mujeres, hay niños, hay personas inocentes y se miente a través de las instituciones para disimular y para que de cierta manera una aceptación de estas circunstancias y estamos descendiendo al infierno poco a poco. Yo creo que tenemos un país hermoso, tenemos familias hermosas y tenemos mucho por qué luchar y como hombres y mujeres tenemos el deber de hacerlo y nosotros personalmente no podemos ir en contra de los delincuentes porque si lo hacemos vamos a tener enemigos no solamente a los delincuentes sino que también a los que deben de estarnos protegiendo de ellos y no lo hacen. Entonces yo creo que necesitamos organizarnos desde la sociedad civil para retirarle poder a la clase política y también a las instituciones que cobran por servicios que no sirven. ¿Has estado platicando esto con Javier Sicilia? ¿Se está avanzando, digamos, en concretar una expresión ciudadana de preocupación, de inconformidad con lo que está pasando? ¿No? Definitivamente, digo, tenemos contemplado en estos días tener una reunión con Javier y con todas, yo diría que con todos los ciudadanos que estén dispuestos a reunirse, digo, no somos perfectos y yo creo que todos tenemos algo que contribuir, pero yo no veo una forma de salir de esto en la política. Finalmente, ayer el presidente López Obrador al comentar esta iniciativa, pues dijo que no se reuniría con Javier Sicilia, que no había tiempo en su agenda y además lo expresó textualmente, dijo que le daba flojera la posibilidad de una reunión en la que el presidente quedara como señalado por parte de Javier o de las organizaciones de la sociedad civil. ¿Algún comentario tuyo sobre esto? Pues yo te voy a decir, nosotros nos reunimos con el presidente Calderón y manifestamos nuestra inconformidad y la flojera yo creo que es el que le da a uno reunirse con la clase política porque parecen completamente inservibles. Julián LeBarón, te agradezco mucho que hayas estado nuevamente con nosotros. Gracias, que Dios los bendiga. Gracias.